La Tierra 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 ¡Estamos por el Pozo Lero! De esta forma de tocarlo con una vez un poco más seguro de lo que suene un poco más fuerte en el bosque de la costada Mía. Llegar. No simplemente llenará la zona de minas. No es por nada, pero hay que ser bastante estúpido para ir ahí. Sí, hay que ser idiota. Pero estoy de acuerdo con Juan. Hay una remota posibilidad de que esto sea en serio. Tenemos que averiguarlo por las malas. ¿Que no vamos a ir ahí? ¿Dónde tú? Ya ves que el sueño lo citó en un lugar. Sí, con eso, escucha el video. Claramente es una trampa. Desplegando, por aquí tienen un generador. Aquí hay un generador. Objetivo número dos, ahí. Tercer objetivo. Por aquí veo un grupito de objetivos. Colocaron unas alarmas. Ya veo al pozolero. Recuerden, no necesitamos vivo. Puedo ver un grupito de objetivos. Veo un objetivo, tiene sus fusiles. No, estaba muy lejos. Tenemos un arma fija. Pues hay que desactivarlo manualmente. Por aquí veo un grupito de objetivos. ¿No puedo ver un lugar donde simplemente no haya nadie? ¿No puedo ver un lugar donde simplemente no haya nadie? Tómalo, ¿y ese? ¿Y ese es súper riflazo? ¿Cómo es? Puedo ver un grupito de objetivos. Por aquí veo un grupito de objetivos. Por aquí veo un grupito de objetivos. Veinti enemigos. Ey, estoy viendo un arma fija. Puedo ver un grupito de objetivos. ¿Con cuál es el zoom en esta cosa? Ah. ¿Cuál es? Por aquí veo un grupito de objetivos. Santo Dios, esto va a estar difícil. Ah. 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 No tengo idea, ¿eh? ¿Dónde? ¡Oh! ¿Aquí, no? Hacia acá. Estamos llegando a la base del cártel. Encontremos al pozoleiro. ¡Ah, Dios! ¡Aquí, no! ¿Lo cambio por cuándo? ¡Ah! ¿Aquí arriba? Hay un tirador. ¡Ah! 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 El generador desactivado. Según mi DS, sí. Ah, no. Ok, va vestido de verde. Perfecto. No, tenemos que capturarlo. Por lo tanto, me imagino que vamos a tener que secuestrarlo. Como se pueda, ¿no? Dios nos dio a entender. Hay que deshacernos de los más que podamos. Oigan, aquí hay una caja de armas. ¿Cree que ya estamos aquí? Estamos cerca de él y creo que hay un carro afuera, ¿verdad? Desplegando dron. Podemos solo matar a los de adentro y llevárnoslo en ese carro. Pero está de espaldas, ¿no? Huelen esa peste. Mierda, ¿qué es eso? La muerte. La pinche muerte. Están de espaldas a ti. Busca una entrada donde te queden de espaldas ellos. ¿Qué? Gracias. Por aquí no entra a ningún lado, ¿verdad? A la derecha. Ahí detrás de tu carril lo puedes pagar. Sí. Ese güey. A menos de que entre y lo mate luego luego. Mira, lo que va a hacer... ...comérselo de detrás. No lo veo. ¡Manos arriba! ¡Vamos, enséñamelas! ¡Hola, señores! Son más altos que los repartidores de siempre. Están en alerta. Estamos bien, todo bien. Tú maneja. Tú maneja, tú maneja. Genial, yo manejo. Vámonos. Si vamos a pasar la noche, mejor me llevo mi oso. ¿Oso? ¿Un osito de peluche? No es lo que parece. No me da mucho miedo la oscuridad. Pero Pepito pensará que lo estoy engañando. Y Nidia Flores me regaló una jirafa azul una vez. Y Pepito le habló muy mal. Tuve que pegarle a Pepito, quiero decir, no a la jirafa. Este tipo habla en serio, no se está haciendo pendejos. Creo que el cabrón va en serio. Por alguna razón su mente todavía no madura. Todos los estadounidenses dicen tantas palabrotas. Esta semana me tocaba lavar a un estadounidense, pero todavía no llega. Aunque tampoco me importa si dice muchas palabrotas. Solo hago mi trabajo. No juzgo a nadie. ¿Limpiar a un estadounidense? La verdad me tiene un barril cobrillo de un portacal. Tenemos labor. Hay otros hombres con pistolas que me llaman el posolero, como si hiciera guisados. Pero no hago guisados. Juh, ni siquiera me los como. Solo disuelves cadáveres en barriles con lejía. Genial. ¿Pero este tipo está loco? A veces yo también los entierro. ¿Por qué me miran así? Ni que yo hubiera matado a esa gente. Pepito, no me lo permitiría. ¿Por qué? Porque no es parte de mi trabajo, claro Seguro que no podemos regresar para buscar a Pepito Seguro, no te preocupes Le diremos que no había jirafas ni otros animales Gracias Seguro que todavía está enojado por dejarlo atrás Pero si dices que no se puede hacer nada Supongo que será verdad Sí, se hace difícil que disfrute cada vez Íñigo Morales, juez del tribunal Desapareció al salir del trabajo Octavio Rodríguez, estudiante y activista Secuestrado por una banda armada en un bar local Desaparecido Mirabel Castro, profesora Vista por última vez en un control de la unidad de Santa Cruz Sí, la recuerdo Tenía una piel preciosa como un ángel Hay mil más como ellos en este montón, hijo de puta Y solo son los de este año Todos ellos tenían una familia Gente que no soporta el dolor por no tener a sus seres queridos Pero estaban muertos, ¿qué más podía hacer? Midas cree que tiene retraso mental Es probable que no sepa de qué hablas Pues ojalá tengas memoria fotográfica, cabrón Quiero los nombres de todas las personas que metiste en esos barriles Me valen madres cuando tardes, ¿entendido? Sí, ok Y me llevan de regreso, ¿verdad? Debo volver al trabajo Para mí no está enfermo Puedo aguantar a un pendejo o a un tipo siniestro Pero no soporto ver las dos cosas No se han desarrollado bien No sabe cómo reaccionar ante los muertos ¿Está mal de la cabeza? Se llama disociación Exacto No volveré a dejar que mis hijos quemen hormigas ¿Cómo dejas que tus hijos quemen hormigas? El muro iba a intentar matarme Así como yo iba a matarlo a él Negro por la venganza Blanco por seguridad Y oro por el éxito Y yo me pregunto ¿Cómo cumple un santo con los ruegos contradictorios de dos personas? Mi experiencia dicta que los dioses siempre se alían con la persona que tiene más dinero Más hombres y más poder Había perdido al hombre en quien más confiaba Mi hermano ¿Cuántos hombres le serían más leales a él que a mí? ¿Cuánto poder tendría? ¿Sería suficiente para eliminarme? Aunque siempre contaría con una ventaja Crecí con ese hombre Sabía cómo funcionaba su mente Sabía cuál sería su siguiente movimiento antes que él Solo debía ser paciente Es que sueño ¿Cómo se te ocurre? Tú sí mismo te pusiste en bandeja de plata al decirle que matara a su hermano Todavía le hubiera dicho Ponle un estate quieto Él solito se pendejo Pues eso que ni qué Ahí Amontuyuk Es este Pues vámonos aquí A ver si es Charlie Ah, mira, tenemos uno desbloqueado aquí Ahí es Montuyuk Pues ya está, eso es todo por ahorita Hasta que agarremos Al siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!